Horizontes ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Amigos de Canal 4, como siempre un placer saludarles, le agradecemos el que nos esté acompañando el día de hoy en este inicio de semana, es lunes 5 de julio, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo les ha ido en este inicio de semana? Como la han pasado, sigue nubladito con algo de lluvia todavía en nuestro municipio y eso nos da muchísimo gusto, que así sigan las cosas porque bueno, pues sí, hacía muchísima falta el que lloviera, hemos insistido mucho, no solamente en San Miguel, también en Guanajuato y en gran parte del país, ya vemos una recuperación por lo menos de la presa Ignacio Allende, ojalá que así esté sucediendo también en Bordos, en otras presas que también están en nuestro municipio. Todo por el bien de los que aquí vivimos, porque bueno, esto garantiza alimento, esto garantiza que haya productos y no se encarezcan más de lo que ya están, la verdad de las cosas. Bueno, pues qué le parece si juntos recordamos primero nuestras líneas telefónicas, para que las tenga por ahí muy a la mano, si usted quiere enviarnos algún comentario, quiere enviarnos alguna opinión, algún mensaje, bueno pues lo puede hacer a través de nuestras líneas telefónicas, también por supuesto ponemos a su disposición nuestras redes sociales, que además de seguirnos, usted podrá también por ahí teclear algún mensaje, alguna opinión, algún comentario que considere importante, y por supuesto, le daremos a conocer también la repetición de este, su programa de horizontes, para que en la comodidad del hogar o donde usted nos vea, pueda hacerlo en el horario que más le convenga. Así que, vamos con todos estos datos, regresamos. Estás viendo Horizontes en Canal 4, el canal de San Miguel. Puedes participar y comunicarte con nosotros a través del WhatsApp en el 415-167-0708, o en el teléfono 415-154-7120, síguenos en Facebook y YouTube en Canal 4 SMA, en vivo a las 8 de la noche y en repetición a las 11 de la noche, o al día siguiente 6 y 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y 3 de la tarde. Horizontes de Canal 4, el canal de San Miguel. ¡Gracias! Así que, será un programa que estoy seguro le va a interesar muchísimo. Vamos con el doctor Daniel Díaz, quien es secretario de Salud en el Estado, nos da a conocer con respecto a cómo se está desarrollando esta jornada de vacunación que inició hoy en nuestro municipio para las personas de 40 a 49 años, y bueno, pues esto se está realizando de manera simultánea en 19 municipios de la entidad. Se van a aplicar 220 mil dosis de tres tipos de vacunas diferentes, en tres puntos de vacunación, en 19 municipios simultáneamente, empezando ahorita a las 8 de la mañana, ya empezamos con los adultos de 40 a 49 años. AstraZeneca, por ejemplo, se aplicará ahí en San Miguel de Allende, pero también en Dolores Hidalgo, en San Felipe, San Luis de la Paz, Apacio el Grande, Cortazar, Salvatierra, Salamanca, Valle de Santiago, Yuriria, Tabasolo, Péjamo y San Francisco del Rincón. Ahí se estará aplicando AstraZeneca, 177 mil 700 vacunas a partir de hoy, tres, cuatro, cinco días los que sean necesarios hasta que aprovechemos la última dosis de la vacuna. AstraZeneca, en San Miguel de Allende, todas las vacunas protegen contra casos graves, contra la posibilidad de morir, pero no se lo dejemos toda la vacuna, sigamos utilizando el cubrebocas, el lavado de manos frecuente, uso de alcohol en gel, ventilar muy bien los espacios donde elaboramos, donde convivimos, limpiar la superficie, siguen siendo medidas que aunados a la vacuna, pues protegen muchísimo y cortan los contagios, la cadena de transmisión de COVID-19. Son las vacunas que están llegando a México, los distribuye la federación, afortunadamente están llegando al estado en bastante, muy buena cantidad, y pues nos salimos a aplicarlas, ¿no?, entre todas las instituciones que conforman el sector salud, principalmente INS, INPE, y el 90% de las vacunas, pues las ha aplicado la Secretaría de Estado. Hacen grandes filas, habitualmente esto se aplica en cuatro días, el primer día hay muchas personas aglomeradas, incluso haciendo filas, el segundo, tercero, cuarto día baja la fluencia, particularmente en el tercero, y en el cuarto, cuando ya vamos a terminar, parece que quienes no acudieron con oportunidad van, y todavía hacen muchísimas filas, esto es algo que estamos viendo en la mayoría de los municipios, hay vacunas suficientes, se calcula, se espera vacunar al 80% del grupo poblacional al que va a designar la vacuna, y no es necesario hacer filas, ojalá se registren, eso facilita mucho en este portal de mi vacuna, llevar ya el comprobante, el folio, para que no los tengan ahí haciendo embudos, aglomeraciones, tratando de tomar datos, el proceso de vacunación es muy ágil como tal, se deben de quedar unos momentos ahí en observación para ver que no hay alguna reacción, no más de 30 minutos, y después pueden regresar ya a sus actividades cotidianas sin ningún problema. Bien, pues sí, una cantidad importante de personas que acudieron obviamente por su dosis de vacuna el día de hoy, tanto en el Cardo como allá en el espacio de la Comude, que bueno, pues realmente una organización muy buena la que se tiene para la aplicación de la vacuna, es decir, si usted ya está registrado, si usted ya tiene su folio, es muchísimo más sencillo que acudir a registrarse, va a perder un poco más de tiempo, pero bueno, lo importante es que usted se vacune, lo importante es recibir esta vacuna, y como lo decía también el doctor Díaz, es importantísimo continuar con todo lo que es el protocolo de cuidados que hemos venido haciendo desde que inició la pandemia, espacios bien ventilados, limpiar las superficies, usar el gel, la sana distancia, el cubrebocas, esto lo tenemos que seguir haciendo aun cuando ya hayamos recibido la vacuna. Por otro lado, también nos comenta el doctor Daniel Díaz, con respecto al panorama actual del COVID que tiene nuestro estado, el estado de Guanajuato, y cómo está trabajando en la supervisión de los protocolos ante la realización de eventos masivos. Pues sí sigue habiendo casos, mucho menos casos que en semanas anteriores, tuvimos por ejemplo un fin de semana con 39 casos, de los cuales 37 se registraron el sábado y 2 el domingo, con eso ya llegamos a 134.350 casos acumulados en el estado de Guanajuato, de los cuales pues 11.300 personas lamentablemente han perdido la vida, 6 de esas defunciones se registraron este fin de semana, sigue habiendo casos, sigue habiendo defunciones, aunque tenemos pocos pacientes en los hospitales, no más de 30 y no más de la mitad de ellos confirmados para COVID, pues sigue habiendo casos graves, hoy 10 de ellos están conectados a un ventilador mecánico, y pues son personas que pensaron que no les iba a pasar, ¿verdad? Entonces hay que seguirnos cuidando, no caer en un exceso de confianza, no pensar que esto ya pasó, que no existe, sigue habiendo casos, aunque son menos, pues si alguien se descuida, si baja la guardia, pues el virus puede ser ahí oportunista e infectado, sobre todo si se tienen factores de riesgo adicionales. Por eso que los adultos mayores, a pesar de haber sido ya vacunados, deben extremar precauciones, sobre todo si se tiene alguna otra enfermedad, hipertensión sobre todo, diabetes, algún tipo de cáncer, por mencionar alguna, de las enfermedades que se asocian a cuadros más graves, a la posibilidad de morir. Entonces no bajemos la guardia, no llevemos el virus a casa ni al trabajo, y sigamos cuidándonos los unos a los otros. 170 casos en los últimos tres meses, ninguno de ellos está activo en este momento, y ninguno de ellos es la variante delta, la alfa, la gamma, se han documentado en el estado de Guanajuato, se han recuperado los pacientes oportunamente bien, pero pues el riesgo está latente, el fantasma del repunte está latente, entonces por eso es que agradezco mucho que nos den este espacio, David, para platicar cómo están las cosas en el estado. Estas variantes se han presentado en 34 municipios del estado de Guanajuato, y seguimos haciendo búsqueda intencionada de casos, pues para informar a la población, para alertarla en caso que sea necesario, hay repuntes en otras entidades federativas, Quintana Roo y Tamaulipas han regresado el semáforo rojo, por eso es que no debemos de confiarnos de ninguna manera, y todos debemos ser corresponsables y colaborar en la prevención. Pues estaremos revisando los protocolos muy puntualmente, en coordinación con los municipios, con los comités organizadores, con fiscalización, con reglamentos, con la Dirección General de Protección contra Ríos Sanitarios, y en caso de que también se violen o no se sigan estos protocolos sanitarios, pues serán sujetos incluso a sanción, que no es nuestro fin, sino sí acompañar la reactivación económica, pero nada por encima de la salud y la vida de los ciudadanos. Bueno, pues ahí tiene usted efectivamente estados como Quintana Roo, estados como Tamaulipas, han tenido que regresar nuevamente a semáforo rojo por la cantidad de contagios que se volvieron a dar en esta tercera ola. Afortunadamente en Guanajuato, bueno, pues las cosas no están igual, sin embargo, bueno, pues esto no significa que ya podamos echar ahora sí que al viento o al vuelo toda la tranquilidad. No, al contrario, no debemos bajar la guardia. Tenemos que estar todavía muy cuidadosos y respetuosos incluso de las personas que hasta la fecha no se han vacunado por la edad o por cualquier otra condición. Debemos de verdad seguir con este protocolo que va a durar todavía un buen tiempo, un buen tiempo, así que a seguirnos cuidando. Y bueno, pasando a otras cosas, vamos ahora con esto sucedido el fin de semana. Se registró la explosión de un tanque de gas en el fraccionamiento tierra adentro. Resultaron lesionadas desafortunadamente cuatro personas. La Secretaría de Seguridad Pública atendió un reporte sobre una explosión de gas LP en una vivienda del fraccionamiento tierra adentro, ubicado sobre el libramiento José Manuel Zavala. Cuatro personas resultaron lesionadas. A través de la Central de Atención a Llamadas de Emergencia 911, fueron notificados los elementos de protección civil sobre el percance, mismos que solicitaron el apoyo de unidades de emergencia como Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos para trasladarse al sitio. Al llegar al fraccionamiento y valorar los hechos, determinaron que la explosión fue causada por una fuga de gas LP en el cuarto de lavado, que a su vez presentó acumulación. Ascendió a la planta superior, donde los residentes se encontraban cocinando y derivó en la combustión. Ante el incidente, resultaron lesionados dos hombres de 60 y 30 años de edad, así como dos mujeres de 59 y 30 años. Las autoridades informaron que los cuatro fueron trasladados al hospital para su atención médica. Uno de ellos presentó lesiones de consideración, mientras que el estado de las otras tres personas fue reportado como estable. Bueno, pues ahí tiene usted esto ocurrido el fin de semana aquí en nuestra ciudad. Vamos a otras cuestiones. Agustín Sánchez, de Fomento Económico, está invitando a la jornada de empleo que tendrán este miércoles 7 de julio. Pasado mañana será. Esto se realizará en el Palacio Municipal, ofertando más de 90 vacantes en el sector turístico. Sí, mira, buenas tardes. Estamos haciendo la invitación a todos los sanmiguelenses para que vengan a aprovechar lo que es nuestra jornada de empleo, que está enfocado en el sector turístico. Son principalmente las vacantes, van a ser en hotelería, en turismo. Es el próximo miércoles 7 de julio, de 9.30 de la mañana a 2.30 p.m. en plaza principal. Es frente al jardín, en la dirección de desarrollo económico en el patio. Va a haber ahí 10 empresas entre hoteles, restaurantes, consejos coordinadores, ofreciendo vacantes. Hay que llevar su solicitud elaborada, su cubrebocas, y aprovecharlo, que vuelvo a repetir, será Palacio Municipal, plaza principal número 8, de 9.30 de la mañana a 2.30 de la tarde, la jornada de empleo, este próximo miércoles 7 de julio. Tenemos por ahí alrededor de 90 vacantes a ofrecer, 90 oportunidades para que los sanmiguelenses vayan a buscar por ahí un empleo. Es muy importante llevar lo que es la solicitud de empleo o el currículum. Ahí se hace una muy pequeña entrevista, pero ellos pueden pasar a los 10, 11, 12 empresas que van a ir a ofrecer a las vacantes, pueden pasar ahí a entrevistarse. Todas son relacionadas con el sector turístico, principalmente lo que hemos tenido ahorita de oferta, como se está reactivando el turismo, son hoteles, restaurantes, principalmente. El grueso de las vacantes es el sector turístico. Los esperamos, en verdad aprovechen estas jornadas de empleo que hacemos conjunto con las empresas. Vuelvo a repetir, 7 de julio, 9.30 de la mañana, 2.30 de la tarde, en Palacio Municipal, en Plaza Cívica Número 8, frente al Jardín, y llevar su solicitud elaborada y muchas ganas de encontrar algún trabajo. La verdad que nos da muchísimo gusto el que ya se esté reactivando también todo lo que tiene que ver con el trabajo, con el sector laboral. Estas empresas, más de 10 empresas, estarán presentes ofertando más de 90 vacantes. Así que acuda usted, si está sin trabajo, mire, aquí hay una muy, muy buena oportunidad para que dentro de cualquiera de estas empresas, usted obtenga también ya su trabajo, obtenga también ya su chamba, que eso, la verdad, está haciendo muchísima falta y que bueno, que ya a partir de este miércoles muchas personas podrán decir ya tenemos trabajo nuevamente. Eso nos da mucho gusto. Y vamos ahora con Lourdes Bautista, del Asilo Alma, que nos da a conocer que este mes retomarán las ventas mensuales, que usted bien conoce, y que obviamente son para apoyar los gastos que se tienen en el asilo. Bueno, ya están recibiendo donativos para la venta que se habrá de realizar el 31 de julio. Aquí toda la información. Sí, fíjate que ya los voluntarios, la comunidad extranjera comenzó a trabajar en lo que es la venta y muy probable ya el día 31 de julio, que es el último sábado de cada mes, comenzaremos con la primera venta después de más de un año. Entonces, vamos a empezar, pues como te digo, el día sábado 31 de julio, todavía no tenemos exactamente cómo va a ser, porque tenemos que tener pues precaución, si bien ya están las vacunas y ya van muy avanzadas, pero no queremos aún así tener aglomeración de personas dentro de la institución, aunque están alejados de los residentes, de los abuelitos. Todavía no tenemos bien esta parte de la logística, cómo va a ser, sin embargo, pues ya estamos trabajando y ya tenemos una fecha exacta. Sí, estamos comenzando ya a recibir donaciones, si gustan hablarnos, 415-15-272-10 y podemos ya comenzar a recoger las donaciones en sus domicilios. Lo ideal sería artículos de casa, poco ropa y pocos zapatos, porque es de lo que tenemos ahorita un poco más, sin embargo, pues le podemos ir dando movimiento a las donaciones de ropa y zapatos. Entonces, lo que necesitamos o bueno, para que sea una buena venta, pues sería muebles, cosas del hogar, artículos de oficina, libros, arte, todo aquello que consideren que puede ser vendido, reutilizado, que tengan en su casa, que ya no, que ya no les funcione, pero que sea útil para sacar un dinero para la institución, nos viene perfecto. Esta venta nos ayuda para el gasto corriente mensual de la casa, que ahorita ya, bueno, pues hemos comenzado a reingresar abuelitos y al momento tenemos 23, el día de hoy tenemos ya 23 adultos mayores, si alguien considera que el asilo es lo que necesita su adulto mayor que tengan en casa, también pueden hacernos una llamada, concertamos una cita, les damos los informes de cómo funcionamos y nos dicen qué es lo que necesitan o lo que están padeciendo en su casa con un adulto mayor y con mucho gusto podemos hacer una solicitud para ingresar. Espacio ya tenemos y pues queremos comenzar ya a operar. Bien, pues si usted tiene por ahí algo que ya no le sirva, que ya no utilice, que ya, porque compró algo nuevo, llévelo al asilo Alma, de verdad, para ellos alguien más podrá utilizar ese artículo que usted ya no lo necesita, ya no le sirve y el asilo Alma podrá hacerse de recursos para estos gastos que de manera mensual tienen pues ya bien claros, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá que podamos apoyar al asilo Alma de esta manera y por supuesto el día 31 de julio acudiendo también a este, pues a este, a este evento que ellos hacen, el propósito es recaudar fondos, es hacerse de dinero porque les hace mucha falta y con estas ventas ellos son como, como atraen recursos hacia la asociación. Vamos ahora con Javier Patlán, vamos con algo de deportes, ya en unos momentos más estará Miguel Ángel Quintero con una entrevista muy interesante y con algunos otros datos también importantes, pero bueno, Javier Patlán, director de la Comude, informa de los hermanos Tavera, nos dice que no calificaron para participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Fíjate que hicieron muy buenas marcas, desafortunadamente la federación no dio el aval para que se fueran a los paralímpicos, por consiguiente, pues para nosotros es una mala noticia y que más también para los atletas y su entrenador Cristóbal Tavera, en realidad, pero creo que han hecho un gran esfuerzo ellos y pues esperemos que en próximas justas deportivas internacionales ahí van a estar presentes, pero no quitamos el renglón de que van a seguir ellos siendo apoyados para seguir en el élite del atletismo paralímpico. Es que en realidad es una competencia muy fuerte a nivel nacional, de hecho, internacional e inclusive como son paralímpicos ellos los van clasificando y los van viendo el seguimiento, pero cada vez es un poco más difícil dar esas marcas y sobre todo en la competencia a nivel internacional y van los 10 o 8 mejores del mundo y en este caso se quedaron a un paso de estar ahí en los próximos Juegos Paralímpicos de Tokio. Ténlo por seguro que van a seguir trabajando, lo están haciendo muy bien, vienen eventos, vienen mundiales, vienen algunas otras competencias importantes que en cualquier momento ellos van a hacerse presentes ahí. Bueno, pues ahí tiene usted, pero de todos modos enviamos una felicitación siempre por el trabajo, por el esfuerzo que los hermanos Tavera realizan. Seguramente, bueno, pues no les vino muy bien la noticia, ¿verdad? Sin embargo, a seguirle echando ganas, a seguir trabajando mucho en esto del deporte, en esto del atletismo, porque seguramente más adelante habrá otras actividades también igual de importantes en las que sí estarán presentes. Y por otro lado, también Javier Patlán da a conocer de las actividades deportivas, nos dice que, bueno, pues están de alguna manera reactivando en forma paulatina y señala que medidas preventivas siguen en los espacios pues que están para hacer deporte. Ya se aperturó la liga de béisbol, ya oficialmente ya se aperturó, San Miguelense, Ignacio Allende, ya de hecho todos los torneos que se están jugando en la unidad deportiva de fútbol 7 también ya están aperturados, ya están en competencias para que ya se vayan acercando. Queremos hacer la aclaración que todavía con público no, es solamente los jugadores que están ingresando al espacio deportivo y próximamente dos equipos femeniles van a asistir a un estatal aquí para clasificarse a un nacional de fútbol de la sub 13 y sub 16 que van a la ciudad de León a hacer un torneo próximamente para clasificarse a un nacional y decirte que pues las justas deportivas ya se empezaron a levantar y todos los atletas están ya muy por delante, ¿no? Y pues hacerles una invitación a que cuando nos visiten en los espacios públicos deportivos por favor sigan utilizando su cubrebocas sigan respetando las medidas que estamos tomando en cada una de ellas porque es muy importante que esto no ha parado entonces hay que tener mucho cuidado los niños no se les permite el acceso si no están acompañados por el papá no por cualquier persona entonces y en las ligas se les está permitiendo las ligas de los niños en la unidad deportiva cuatro padres de familia por equipo no más para que ellos tengan cuidado de esos cuatro cuatro este del equipo que va a ingresar a la unidad deportiva le decía usted sí hay que seguir tomando las medidas preventivas aun cuando acudamos a lugares de espacio abierto pues hay que hay que hacer caso a las autoridades para que de alguna manera el tema del contagio se evite y usted pueda realizar sus actividades deportivas que necesite nos vamos a ir ya a un corte al regresar viene Miguel Ángel Quintero hoy platicará con Rosalba Rodríguez Govea y Víctor Hugo Cabrera quienes son además de profesores en educación física instructores de natación así que le invitamos para que usted nos siga acompañando Ricardo Díaz Salgado desapareció en el municipio de Cocula Guerrero el 25 de julio de 2019 Federico Moctezuma Peñalosa desapareció en el municipio de Coyuca de Catalán Guerrero el 10 de octubre de 2018 San Miguelense aprovecha la campaña de regularización del impuesto predial obtén un descuento del 100% en multas y recargos cuando del 22 al 30 de junio y durante todo julio tienes varias opciones para pagar en el edificio administrativo en Palacio Municipal en placas y documentos o en el módulo telecom de los Rodríguez y si quieres pagar en instituciones bancarias participantes o en línea obtén tu estado de cuenta referenciado en la página sanmigueldeallende.gov.mx San Miguel de la gente Paga tu servicio del agua en línea ahora es una opción más fácil y rápida para pagar tu agua en www.zapasma.gov.mx tu pago lo puedes realizar con tarjeta de crédito o débito para registrarte envía la fotografía de la INE del titular y número de cuenta del zapasma al correo pagolinea arroba zapasma punto go punto mx tu pago más fácil Orlando Catalán Isidoro desapareció en el municipio de Iguara Guerrero el 25 de abril de 2010 Julio Wilber Ulises Cano Baena desapareció en el municipio de Iguara Guerrero el 13 de enero de 2010 a 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora tenemos dos invitados especiales. Está con nosotros la damita Rosalba Rodríguez Gobea y Víctor Conejo Cabrera. Rosalba, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. La verdad a mí me llamó muchísimo la atención el darme cuenta, Rosalba y Víctor, que son ustedes instructores de natación, que están certificados. Parece ser que tú ya llevas varias certificaciones, Rosalba. Pero bueno, hay gente que está enterada de esto, de su carrera, ¿no? Y hay mucha gente que tampoco, pues no, no está tan enterada. Pero me llamó muchísimo la atención. Son instructores certificados de narración. Pero vamos por lo primero, Rosalba y Víctor. ¿Son, Rosalba, de aquí, de San Miguel de Allende? Sí, soy de aquí, de San Miguel de Allende. Víctor. También soy de aquí, de la ciudad de San Miguel de Allende. De San Miguel de Allende. ¿En dónde estuviste tu primaria, Rosalba? En el colegio. ¿Tu ciclo escolar? Pues la primaria la estudié en el colegio Justo Sierra, la secundaria en la Fuego Nuevo, el bachillerato en el C-Betis número 60. Y de ahí me fui a prepararme en la licenciatura de Educación Física en el C-C de León. ¿En el C-C de León? Bueno, eres egresado de una escuela de Educación Física de León, Guanajuato. Sí. Bien, ¿y tú, Víctor? Sí, yo soy, bueno, el preescolar lo estudié en el Jardín de Niños Francisco Gabilón Luzolet, en la parte alta de la ciudad. La primaria la hice aquí en la Francisco Villa. La secundaria en la técnica número 42. El bachillerato estaba en el C-Betis, pero me salí como al segundo año, pero después ingresé a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en bachillerato, que es virtual. Y posteriormente, al terminar ahí, me fui a la ciudad de Zacatecas a estudiar la escuela, es particular, de Educación Física y Deportes. Licenciatura en Educación Física. Así es. Los dos maestros de Educación Física. Pero me llama la atención, bueno, ¿practicaste o has practicado regularmente el deporte, Rosalba? Sí. Los deportes en general. En general, pues, me ha gustado siempre el atletismo, el básquetbol, también lo jugué aquí en el Parque Benito Juárez, en el C-Betis, la Fuego Nuevo, es donde me inicié en el básquetbol. Y ya en la licenciatura practiqué el valor mano, ese lo jugamos por medio de la universidad, a nivel universitario y a nivel primera fuerza, a nivel nacional. Y además, fuiste entrenadora, me comentabas de... De Jambal, sí. De Jambal, ¿verdad? Inicié con equipitos pequeños y después en la ciudad de León, y después ya empecé a preparar equipos también de San Miguel de Allende. Igual el municipio me apoyó mucho con el traslado, los uniformes, la inscripción, de los equipos que llevaba a las olimpiadas. Pero, pues, dejé ese a un lado. Ahora el maestro Arturo Ávila es el encargado del deporte en el municipio. Y, pues, sí, creo que también le va muy bien a él. Sí, 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 nos hemos enterado de él. Hijo de uno de los primeros maestros de la Fuego Nueva, el profesor Arturo Ávila, que daba dibujo. Dibujo técnico. ¿Cómo no? Claro que sí. Víctor, tu familia, deportista, boxeadores, a ver, platícanos. Sí, yo soy de la familia de los Cabrera. Soy sobrino de Sergio, de Pepe y de mi tío Migue, que en paz descanse. Y sobrino también de Baby Vázquez. De Baby Vázquez. Sí, así es. Me metieron a pelear. En educación física. Por ahí también practiqué deportes como ciclismo, el atletismo. Llegué a competir en la carrera simbólica, en la carrera del 20 de noviembre. También estuve practicando algún tiempo fútbol. Estuve en las escuelas filiales de Teco, de Cruz Azul y de Pachuca. Mira. Aquí. Vaya. Sí. O sea, tu deporte perferido yo creo que fue el fútbol o fue donde lograste un poquito más llegar, ¿no? Ya el haber estado en equipos ya organizados de primera división. Sí, así es. Pero, pues, me incliné un poquito más por el atletismo. Me llamó más la atención. Por ahí mi entrenador fue Juan Carlos Jägger. Juan Carlos Chávez, perdón, el Jägger. Él me... Ahora sí que me llevó a competencias también ya a nivel estatal. Y, pues, sí, me incliné más por el atletismo. Qué bueno. Qué bueno. Ah, Rosalba, en tu familia también, tus hermanos están dentro del deporte, me platicaban, ¿no? Sí. Pues, los tres somos maestros de educación física. ¿Los tres? Sí. Igual, hemos desde pequeños... ¿Cuáles son los nombres de tus hermanos? Humberto. Humberto. Él está en el gimnasio, se dedica a gimnasio. Y Efren, él también es maestro de educación física. Estuvo un tiempo frente a grupo en primaria. Y, pues, por una lesión de rodilla ya se dedica todo al administrativo. Pero igual, desde pequeños, el básquetbol era su deporte de ellos, el favorito. ¿Y tu deporte favorito? El handball. El handball. Sí. Eso es. Víctor, ¿y cómo fue que les dio esta inquietud de tomar una certificación en la natación? Como instructor, ¿verdad? Sí, sí, como instructor. Sí, mira, yo le comentaba a mi compañera, porque, bueno, ella también, digamos que es... Bueno, es mi compañera en la zona de educación física. Trabajamos para la secretaria de educación. Yo estoy en preescolar y está en primaria. Este, yo le decía que en la universidad nosotros no llevamos la materia de natación como tal. Entonces, este, yo al regresar de la escuela, dije, ay, es que quiero tomar algo relacionado con eso, para complementar como mi formación. Y, realmente, otro de los deportes que me llamaban la atención era la natación. Este, me gusta mucho nadar. Y, por eso, surgió esa inquietud. Dejé pasar algunos años después de egresar. Este, realmente, pues sí, por el trabajo no tenía la oportunidad de realizar una certificación o algo para prepararme mejor en la natación. Entonces, el año pasado, cuando iniciaba toda la contingencia, se ofrecieron muchas conferencias, este, ahí con los compañeros, en línea. Entonces, yo tomé una, precisamente, de natación con el maestro que nos certificó. Entonces, ya vi su conferencia. La verdad, es un maestro muy, muy, muy bien preparado, que ha logrado medallas a nivel nacional, allá con deportistas de Guadalajara. Y, la verdad, mucha experiencia. Y, bueno, la tomé y pasaron algunos meses. Y fue cuando ya, como yo ya tenía su contacto, publicó por ahí en las redes sociales que iba a impartir una certificación. Una certificación. Que fue en Tlaquepaque, Jalisco. En Tlaquepaque, Jalisco. Y, Rosalba, ¿y fue algo similar lo tuyo? ¿Alguna inquietud por tomar una certificación? Me comentas que en tu, en el gimnasio de la familia, porque es de la familia, y para, pues, para toda la comunidad de San Miguel de Allende, es un gimnasio, amigos, que está en la colonia San Rafael. Me comentan, ¿tienen alberca, una alberca semiolímpica, 25 metros, Rosalba? Sí, cinco carriles. Cinco carriles, 25 metros. Sí. ¿Verdad? ¿Y cómo fue la inquietud para tener esta certificación? ¿Algo parecido a lo de Víctor? Pues, sí. Bueno, de hecho, yo, desde que mi hermano amplió la, en el gimnasio, la alberca, este, nosotros sí tuvimos la preparación como en la licenciatura, la de, la asignatura de natación. Pero, para nosotros, renovar nuestros conocimientos y lo, actualizarnos, este, yo acudí a la, a un congreso internacional que ofrecía la Federación de Natación. Pero, ahí fui conociendo a otras personas que se dedican a las certificaciones y a dar, este, conferencias. Entonces, fue por medio de ahí a que yo me decidí a prepararme un poco más para ofrecer mejor mi servicio. Este, entonces, conocí también al maestro Julio Tenorio Chávez, él es de la Asociación Nadar Sin Fronteras. Él maneja cuatro módulos, él trabaja desde la matronatación, preescolar, primaria, preequipos, natación terapéutica, alternativa, para embarazadas, para rehabilitación. Y, aparte de ahí, pues, digo, no nos podemos quedar con lo mismo que nos da una persona. Tenemos que seguir buscando y lo que nos ayuda, nos favorece en nuestra función como entrenador, como instructor, como educador acuático. Entonces, también entré a la misma conferencia que menciona el maestro y el mismo maestro que ofreció ahí, pues, dije, pues, y viéndolo, todo el conocimiento que tenía y cómo se expresaba, cómo lo impartía, también decidí tomarlo. O sea, yo combino lo que recibo de una certificación con la de la otra y vemos que nos favorece en las rutinas y en las actividades que ponemos dentro del agua. Claro. Víctor, este, la certificación, este, va dirigida a toda, en todas las etapas, desde niños, jovencitos, adolescentes, adultos, Víctor. Así es, incluso desde, desde bebés. Desde bebés. Exacto. Para bebés, niños, jóvenes y adultos, incluso hasta para personas de la tercera edad. Hay varios programas que hay en la natación, como son el utilitario, que el objetivo ahí es la supervivencia, que no te ahogues. Ahora sí que sepas nadar. Y hay otros programas que son ya de índole competitivo, este, como lo mencionaba, ya para personas con discapacidad, para personas de la tercera edad, este, a nivel escolar. Son, son varios programas y sí nos capacitaron precisamente para cubrir cualquiera de esos programas. Eso es. ¿Con qué te gusta trabajar más, con niños o con adolescentes? Con, pues, con los dos es bonito, pero es más divertido con los pequeñitos. Es más divertido. Y aprendo con ellos. Y es más, ¿se te hace más complicado o es mucho más fácil? Es más fácil porque ellos no tienen registrado ningún antecedente negativo que le haya detenido, una experiencia negativa en el agua. En el agua. Y ellos son, se avientan, quieren buscar la aventura y eso es lo que me facilita a mí, porque no tienen miedo a nada. Eso es. Bueno, entonces, con los jovencitos, Rosalba. ¿Con los jovencitos? Con los niños, ¿no? Sí, con los niños también. Con los niños. Sí. Fíjate ese detalle tan importante que los, que no hayas tenido un evento muy desagradable, como muchos lo tuvimos en alguna ocasión, que te aventaron a la pileta o al chapoteadero y pensaste que te ibas a ahogar. Ese es un evento negativo, ¿no? Sí. Sí, ¿y pesa, en serio pesa, Rosalba? Sí, mucho. Sí, sí, mucho. Porque si nos detiene, vienen personas adultas que dicen, yo sé nadar, pero no meto la cara al agua porque me da miedo. O sea, empezamos de cero con las personas. Claro. Y a ti, Víctor, ¿con qué edad te gusta trabajar más? Sin duda, en niños. ¿Con niños también? Con niños. De hecho, pues yo trabajo en preescolar. Cuando me dieron mi plaza, gracias a Dios, siempre dije preescolar. Me gusta mucho trabajar con niños chiquitos. ¿En qué escuela das clase, Víctor? Precisamente estoy en donde yo estudié, en Francisco Gabilondo Soler, y estoy en otro que está en el fraccionamiento, Ignacio Ramírez, se llama Rafael Ramírez Castañeda. ¿En dónde están? Uno está en, bueno, acabas de mencionar, pero el Gabilondo Soler... El primero está en el fraccionamiento Insurgentes. Insurgentes. Ah, sí. ¿Y tú, Rosalba? Yo trabajo en la primaria Leona Vicario, que está en Palmita de Landeta, y en la escuela primaria de Francisco I. Madero, que está en la comunidad de Palo Colorado. O sea, que todo el día lo tienen... Ocupado. Ocupado con niños, ¿no? Así es. Sí, y ahí estás, este... ¿qué tiempo tienes ya trabajando para la... es para la SEC, ¿verdad? Para la Secretaría de Educación de Guanajuato. ¿Qué tiempo tienes, Víctor? Yo tuve mi plaza en el 2018. De ahí para acá, pues, tres años trabajando para la SEC. ¿Qué edad tienes, Víctor? Veintiocho. Veintiocho, no, pues, tres. Jovencitos. Sí. Muy joven todavía. Y, Rosalba, este, me llama muchísimo la atención de, caray, tus hermanos, y me comentabas, me comentaba fuera de cámaras, que uno de sus hermanos también había estudiado en Tampico, ¿verdad? Él terminó en Tampico. Terminó en Tampico, pero él dijo, no, yo no quiero meterme en problemas, yo pongo mi gimnasio. Así fue. Sí, así fue, y pues, le gusta. Le gusta. Y ya tiene mucho tiempo en ese gimnasio. Sí, ya, bastante tiempo. Es el gimnasio éxtasis que está en la colonia San Rafael. Víctor, ¿algún otro nivel que deban de certificarse en la natación? ¿Lo hay? Sí, sí hay para especializarse en, bueno, una de las partes, especializarse en un estilo ya de la natación. Son cuatro, que es el estilo de dorso, de crawl, el de mariposa y pecho. Entonces, hay certificaciones especializadas en ese propio estilo. Y enfocado también, como usted me preguntaba, en niños, en jóvenes, en adultos, y hasta de la tercera edad. Así es. Estamos viendo esta fotografía. ¿Es en donde fueron a hacer su acreditación, Rosalba? No, este es el gimnasio, en la alberca del gimnasio. Son maestros que han trabajado en cursos de verano, en el gimnasio. Ahí en su alberca, la que está aquí en la colonia San Rafael. Sí. Y las anteriores, sí, fue, ese es en el lugar de la certificación. Es la certificación número 18 como instructor de natación. Así es. Y aquí están. Y esa es la práctica. Y esa es la práctica. Y usted está nadando también, ¿verdad? Sí, yo voy en medio. Tú vas en medio. En la gorra azul. Sí. Estábamos ahí con ejercicios progresivos para el estilo de crawl. De crawl. Ajá. Y tú, Rosalba, ¿dónde estás? En el otro extremo. En la parte de arriba de la pantalla. Sí. Mira, qué interesante. Sin duda, es ser maravilloso trabajar en el agua, este, con los niños. Bueno, tú lo acabas de mencionar, ¿no? O sea, ¿qué habrá más adelante, este, el decorar la técnica en los niños, la técnica en los diferentes, este, estilos de natación, Rosalba? Bueno, yo trabajo la iniciación a la natación de los bebés. Es estimulación temprana en el agua. Más adelante se les va introduciendo a las habilidades natatorias, después a nadar y después a empezar a meterles ejercicios dirigidos a la técnica y después perfeccionar la técnica. En adultos que ya vienen nadando en nado libre, si lo deciden o lo aceptan, las correcciones, este, es nada más para ahorrar de energía y al perfeccionar la técnica es hacer una natación eficaz. Eso es lo que nos enfocamos nosotros. Y dentro de la certificación, como mencionaba el maestro Víctor, sí es la certificación acá de estilo y además, pues, puede ser, certificarse como entrenador de natación. Sí, eso es. Víctor, una pregunta. Gracias, Rosalba. Sí, sí. Esta, eh, algunas personas que han sufrido alguna lesión, este, y que el terapeuta o el médico que lo ha entendido, que diga, sabe qué, se me va a la alberca y va a trabajar. ¿También tienes conocimiento de ese, de ese tema? Respecto a eso, no. Hay también una especialización para terapia acuática. Terapia acuática. Sí, acá nada más, más que nada es el proceso de enseñanza-aprendizaje, de aprender a nadar. Los fundamentos básicos. Exactamente. Pero sí lo hay, ¿no? Sí. Una especialización de, 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 para, para personas que han tenido algún accidente, han sido operadas, por alguna razón, ¿no, Rosalba? Sí, de hecho, yo, en mi cuarto módulo de la, primer certificación, lo tomé, es la natación alternativa, donde incluye a personas embarazadas, a personas que vienen saliendo de una cirugía, que tienen alguna lesión, se les trabaja ahí también en ejercicios. Y igual, vienen de su médico con ejercicios referidos, nosotros les trabajamos dentro del agua. Ya una vez que el médico les da de alta, aparte de continuar con sus ejercicios de rehabilitación, dan, empezamos con ejercicios progresión a natación. Ya hay quienes han salido de sus rehabilitaciones y son personas cotidianamente que van a nadar. Oye, Víctor, bueno, si ustedes están ocupados prácticamente las 24 horas del día, ¿a qué hora se van a meter a la alberca? Bueno, los fines de semana, ¿no? Sí, de hecho, yo estoy asistiendo, ya tengo tiempo asistiendo con mi compañera y a su alberca los sábados. Los sábados. Sí, que es cuando más o menos ya tengo libre. Más o menos, fíjate, más o menos ya tengo libre. Sí, porque es hasta, ahorita que tuvimos la certificación y con los exámenes de acá de la secretaría, la verdad, estuve de lunes a domingo, desde la mañana hasta la madrugada estudiando. El maestro nos pidió para la certificación, porque fueron dos días prácticos, pero ya nos envió el material teórico. Entonces, teníamos que estarle mandando tareas, viendo videos, conferencias. Entonces, pues sí, prácticamente de lunes a domingo estoy trabajando, gracias a Dios. Eres muy joven, qué bueno, qué bueno. Rosalba, ¿y esta certificación está avalada? ¿Tiene una validez importante por la Federación Mexicana de Natación o por quién está avalada? Nos lo avala la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la asociación, la federación, no sé, es asociación. Asociación. De Jaliciense de Natación. Ah, porque lo tomaron en Jalisco. ¿En qué instalaciones lo tomaron? En una alberca particular, sí, y de hecho el maestro que certifica busca las sedes, dependiendo quiénes sean los que nos inscribimos, que nos quede un poquito un centro de encuentro, que no nos quede a la mayoría tan retirado, sí. Eso es. Víctor, algo que quieras agregar, fuiste diferente a la mayoría de tus familiares, porque fueron tres bocadores y tú, maestro de educación física, con una especialidad o certificación en natación. ¿Qué te dicen en tu casa? Oye, pero, pues, ¿a qué horas tienes tiempo, no? No, pues, realmente mi familia, pues, siempre me ha apoyado, este, ahora sí que a tomar las decisiones que yo quiera, ¿verdad? Este, una, la natación, pues, es algo que yo siempre he querido, en esta certificación que tuvimos, mejoré mi práctica, yo como nadador, y lo más importante, pues, saber cómo tú transmitirlo a los niños para que aprendan. Que aprendan. ¿Todavía no tienes hijos? No, todavía no. Todavía no. ¿Rosalba? No, tampoco. No, tampoco, pero el día que los tengan con ellos van a batallar más, yo creo, ¿no? No, no, pues, la verdad, este, yo debo de, de reconocerles esa labor tan importante, porque no ha de ser nada sencillo el, el llevar los conocimientos a los niños, pero dices que con los niños es mucho más fácil trabajar, Rosalba. Sí. Mucho más fácil. Y, Víctor, ¿se te complica a ti? No tanto. No, no, ya estoy familiarizado con el trabajo, sobre todo las, las estrategias que debes de utilizar con un niño, ¿verdad? Que es muy diferente que con un adulto. Inmediatamente se dan cuenta cuando un niño ya ha tenido una eventualidad o un momento muy desagradable dentro del agua, te das cuenta, ¿no, Rosalba? Sí, desde que no se quieren soltar del borde de la alberca o no quieren soltar el popote o no se quieren soltar de nosotros. Entonces, ahí lo primordial es darle la seguridad al niño y que se desplace como él pueda, conocer el medio, el medio acuático, porque, pues, no somos nosotros de ese medio. Y él viendo la seguridad y en un espacio donde él alcanza pisando primero, después a desplazarse. Y ya inconscientemente van a hacer las actividades. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Víctor, algo que quieras, algún mensaje que quieras dar a los jovencitos, a esa gente que quiere iniciar esta disciplina o esta actividad deportiva como la natación. Sí, y no solo en la natación, en cualquier deporte, porque, pues, ahora sí que favorece mucho su desarrollo integral, que es lo que trabajamos acá en las escuelas, el desarrollo físico, social, para que los niños se socialicen, interactúen con otros, vayan perdiendo ese miedo. Y intelectual o cognitivo, que es, bueno, son las tres esferas que se trabajan en ellos. Entonces, pues, invitarlos a que practiquen un deporte. Ahorita con esta situación de la pandemia, que estuvieron encerrados, pues, sí les afectó hasta en lo emocional. Entonces, este, llevarlos a practicar cualquier deporte, ¿no?, solo en la natación, para que vayan, este. A todos nos afectó, Rosalba, este año pasado y parte de este año también, los inicios de este año, dificilísimo, ¿no? Sí. Sí, considerablemente se bajó las actividades deportivas, te diste cuenta, ¿no? Nos dimos cuenta a todos. Sí, nos dimos cuenta y, pues, el municipio, se cerraron los lugares, los, pues, nosotros también, pues, por compromiso ante la sociedad, familias, este, cumplimos también con cerrar, mantenernos en línea y en norma. Bueno, como dice el maestro Víctor, a muchos nos afectó, pero creo que somos fuertes y podemos superarlo y el deporte es uno de los medios que nos ayudan a salir adelante en muchas situaciones, en todos los ámbitos. Claro, en muchas adversidades. Sí. Claro que sí. Víctor Conejo Cabrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado esta invitación para que la gente, pues, bueno, los conozca. María Rosalba Rodríguez Govea, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y platicar y de estos maestros certificados en natación sanmiguelenses. Muchas gracias. Y eso, la verdad, nos da muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, gracias, Rosalba, muchas gracias. Gracias, amigos. Los 160 deportistas estarán viajando a Tokio para participar en una infinidad de disciplinas, atletismo, badminton, béisbol, natación, boxeo, canotaje, ciclismo, golf, judo, pesas. Bueno, pues, como siempre, grandes expectativas con la delegación mexicana, siempre estar al pendiente de las actividades de los mexicanos en las próximas olimpiadas que están prácticamente a la vuelta de la esquina. El día 23 de este mes estarán arrancando las que se suspendieron el año pasado, que eran el 2020, pues ahora serán 2020-21 las olimpiadas. En otras cosas, JJ Macías oficialmente es jugador del Getafe y Nacho Ambrís también oficialmente es, perdón, dije, JJ Macías, jugador del Getafe oficialmente. Ambrís oficialmente entrenador del equipo Huesca de la División de Ascenso allá en España. Amigos, muchísimas gracias, muy buenas noches, que tengan un buen inicio de semana. Nos regresamos con Toño Mijares, por mi parte es todo por ahora. Paga tu servicio del agua en línea. Ahora es una opción más fácil y rápida para pagar tu agua en www.zapasma.gov.mx. Tu pago lo puedes realizar con tarjeta de crédito o débito. Para registrarte, envía la fotografía de la INE del titular y número de cuenta del Zapasma. Al correo pagolinea arroba zapasma.gov.mx. ¡Tu pago más fácil! ¡Suscríbete al canal! San Miguelense, aprovecha la campaña de regularización del impuesto predial. Obtén un descuento del 100% en multas y recargos. ¿Cuándo? Del 22 al 30 de junio y durante todo julio. Tienes varias opciones para pagar en el edificio administrativo, en Palacio Municipal, en placas y documentos, o en el módulo Telecom de Los Rodríguez. Y si quieres pagar en instituciones bancarias participantes o en línea, obtén tu estado de cuenta referenciado en la página sanmigueldeallende.gov.mx. San Miguel de la Gente acompañando esta noche. Igual que agradecemos a todos ustedes, a nombre de todos los que logramos aquí, para usted le deseamos siempre lo mejor. Pásenla bien. Horizontes Sincronización Gracias por ver el video.